Música Somos trasladados hasta la localidad de Abrantes Vínculo en el camino principal que lleva Pintué para conversar con Don Víctor Morales un reconocido artesano de madera de nuestra comuna ¿Cómo están? Muy bien, muy bien es entretenido estar acá me gusta esta situación Bueno, cuéntanos un poco del arte que usted realiza la gente que pasa por acá usualmente ve los trabajos y bueno, la materia prima que estamos viendo acá al costado del camino cuéntanos, ¿cuál es el proceso? Bueno, la idea de todo esto es rescatar los trabajos y las maderas que generalmente se queman acá o sea, aquí se cortan los árboles para leña y yo rescato eso y lo transformo en artesanía esa es más o menos la historia de este trabajo rescatar los palos viejos y hacerlos nuevos hacer muebles, hacer asientos, hacer letrero y bueno, eso es más o menos la historia rescatar, reciclar Pero este es un arte heredado usted me estaba contando fuera del micrófono Claro, mi padre es el mentor de toda esta historia él es el artesano fino, digamos yo soy el rústico del sector claro, él es como el mentor de todo este cuento él es el artista, él es músico y trabaja en artesanía, tiene su tallercito ahí y estamos creciendo, estamos partiendo con este cuento yo llevo tres años aquí en la zona y vi la posibilidad de rescatar las maderas y estamos microempresarios, estamos partiendo ¿Cuánto demora el proceso de hacer determinadas cosas, los carteres, los muebles? Depende del trabajo, normalmente nos demoramos una semana en entregar siempre se pide un, digamos, cuando el cliente llega acá se pide un anticipo y cuando viene a buscarlo se pide el resto ese es el proceso de una semana, 15 días, depende del trabajo ¿Son muy caros los anticipos, no? Depende del cliente todo depende de lo que quiera el cliente de lo fino que él quiera del proceso que tenga el trabajo el tiempo que uno se demore ¿Pero el precio entre cuánto más o menos fluctúa? para que la gente tenga una idea Bueno, veamos los precios de los letreros que tenemos acá 8.000, 10.000, 15.000 los más grandes 30.000 depende, depende del trabajo que se quiera podemos ver acá adentro también otro tipo de trabajos que se rescatan por ejemplo acá tenemos un tronco armado que es un asiento para los dos lados y se puede... todo esto es un trabajo reciclado son maderas recicladas que uno lo voy armando de tal forma que parezca un tronco pero no es un tronco tenemos acá macetero hay mesas gigantes tenemos la lonja gigante que está fabricada con puros pedazos de palo en general se rescata es rescatar lo que queman lo que está en el aserradero botado los lampazos están todos no lo usan en el aserradero porque no les sirve para... para... digamos... como... como... digamos... tablones entonces yo rescato todo lo que sea de... de... de lampazo y con eso hago macetero letrero mesa y eso eso es el cuento en realidad o sea rescatar rescatar, reciclar ¿qué es lo más caro que le han pedido? hoy cuando armamos una iglesia allá adentro que ustedes podrían... quedó espectacular me gustó el trabajo que hicimos lo trabajamos como dos meses pero ha sido uno de los mejores trabajos que hemos hecho sí armamos la mesa completa la iglesia de San Francisco que está al lado de... por ahí por... por... donde está el restaurante Doña Flor hay una iglesia que la armamos completa y la... la... la panca el altar del cura todo... eso ha sido uno de los trabajos más... más elaborados claro, más elaborados en cuanto a... a estructura grande pero... lo más... lo que más me gusta hacer a mí es armar... de la nada... troncos como eso eso me gusta hacer... armar eso... los letreros... eh... reciclar... la madera... eso es lo que más me... me entusiasma porque de la nada uno puede hacer algo y estas mesas por ejemplo la mesa o la silla que nos estaba mostrando ¿cuánto sale? bueno... esa... esa banca que está ahí cuesta 25 este que está acá cuesta 40 depende de los... del tiempo que me demore en hacerlo eso el requerimiento que puede ser que un cliente quede sea más que yo se quiera más... más detalles claro... más detalles... en el verano por ejemplo se venden mucho las mesas de camping eso... pero en general más o menos los valores fluctúan en eso supongo que durante el verano el alza... claro... aquí en el verano... claro... viene mucho turista y todo eso pero en el invierno aquí... y... usted ve... jajaja... no... pero a través de este video vamos a fomentarle el negocio jajaja... díganos... ¿dónde está usted ubicado específicamente para que la gente de Pongao? bueno... específicamente estamos ubicados camino a la laguna de Aculeo... eh... en el kilómetro 10... pasadito de la bomba... en la vuelta del Peumo... esa es el... la dirección exacta... ajá... ahí... usted ve tronquito de afuera... ahí está ubicado a mi talla... ¿cuál es su horario de atención? ¿cuándo la gente lo puede encontrar? día y noche... el perro Lara... se arriende... ajá... perfecto... muchas gracias don Víctor... muchas gracias... muy bien pues señor...